¿Jobel está con enamorada? Sí. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Pati. Ay. Ay, sí. Mi primo se le ve bien enamorado. Está feliz. Ay, qué lindo. La venganza del gringo atrasador comenzó. Tú eres, ¿no? La amiga de Joel. Soy su enamorada. Ah. Tú me atrasaste. Ahora detrás soy yo. Al fondo, al sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!